¿Cómo pondrías o cómo harías a Erick Sánchez un papel protagonista en estas islas de la América? Porque para mí, espacios no hay muchos en el medio campo. No, totalmente de acuerdo. Por eso te decía, no sé cómo lo vaya a colocar Yardiniego. O sea, que es un gran jugador el Chiquito Sánchez, por supuesto, pero tienes ahí a Fidalgo, tienes a Valdés, bueno, Jonathan Dos Santos, que hizo un gran torneo el anterior, y América juega regularmente cuatro, bueno, no sé, tres, tres, o sea, tenía tres gentes adelante, ¿no? Hoy habrá que ver cómo acomoda su parado Yardiné, que también lo comentó el técnico, que ya conocen muy bien a la América cómo juega y que tendrá que hacer variantes y formar diferente al equipo, porque ya es muy predecible. Entonces, yo no lo sé, a mí el Chiquito me gusta como segundo con tensión, esa es la realidad que tiene llegada de ahí atrás, porque aparte sabe pegarle de fuera del área, sabe filtrar un balón. A mí me gusta más como un segundo con tensión, pero no sé, la verdad no sé dónde lo vaya a acomodar, pero a ver, lo importante de este jugador es que puede jugar en varias posiciones, que eso hoy día en el fútbol actual es importantísimo, el que tengas, obviamente, la capacidad de ser plurifuncional y que puedas jugar en diferentes sectores de la cancha, eso creo que es muy importante y eso lo tiene el Chiquito, que esa es una gran ventaja para él. Más bien, lo que creo, Chato, Hernán, Fer, Profe de los Cobos, es que la América se está protegiendo un poco de posibles bajas que pueda tener. Y Chato, todavía falta ver qué se define con Rodrigo Aguirre, el centro delantero de Monterrey, que probablemente también llegue a las Ailas de la América, que se está manejando ahí la información. Sí, el tema de Rodrigo Aguirre llegará el día de hoy a la Ciudad de México para los exámenes médicos, para todo esto, y ya después de checarlo, hacer oficial la llegada de Aguirre aquí a las Águilas de la América, mi querido Basu. Pues muchas gracias, Chato, saludos hasta Juapa, tápate bien, porque el frío está intenso. Gracias, Chato. Gracias, saludos, Chato. Un abrazo, Chato. Claro que sí, les mando un fuerte abrazo a todos, en especial a Maggie, que hoy es su cumpleaños, le mando un beso y un abrazo, Maggie, que es tu cumpleaños, pásale increíble, bendiciones y recuerda, amiguita, cuando el día llueve, espera porque saldrá el sol y hoy saldrá el sol porque es tu cumpleaños. Corten al Chato, por favor. Oye, qué profundidad de frase. Por eso se enoja a Beto, la verdad, tiene razón. Oye, qué profundidad de frase, pero gracias por ilustrarlo. No, 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 y también compartimos. Con tu sabiduría. Maggie, muchas felicidades para quienes no conocen a Maggie, es una pieza medular en la programación y en la producción de Somos Caliente TV, muchas felicidades, Maggie, sin ti seguramente este trabajo no saldría igual, así que deseamos el mejor de los éxitos, que tenga salud, amor y dinero también para disfrutarlo. A ver, vamos a hablar de la América. Para este torneo, a partir del 2024, hay equipos como Cruz Azul que se ha reforzado bien, Pumas que inició con el pie derecho, Tigres y Monterrey sabemos que son equipos poderosos que siempre están en la órbita. Toluca. Toluca, que sin duda el torneo pasado también fue... No lo quieren nombrar. No, un equipo importante, pero a ver, con este plantel, con estas saltas que ha tenido las Águilas de la América, les pregunto uno por uno, Beto, Profe, Fernan, Ferlara, ¿le alcanza a Beto para el tricampeonato a las Águilas de la América? No, bueno, no sé. A ver, yo te soy sincero, creo que mantiene una buena base el equipo de la América, pero no solo es eso para poder tener un tricampeonato. A ver, en torneos cortos no hay ni un solo equipo que lo haya conseguido. Veremos si América lo puede hacer en este torneo. Yo te soy sincero, lo veo complicado. Creo que va a haber equipos que le van a pelear y veo difícil que la América pueda conseguir el tricampeonato, aunque no es imposible. Pero, a ver, vamos a ver quién toma la posición de Quiñones, que podría ser Brian Rodríguez si se queda el desequilibrante de esa banda, que cuando llegó Brian a la América era titular antes de su lesión y que estaba por arriba de Quiñones. Entonces, plantel lo tiene. O sea, plantel yo creo que América y más si llega el jugador de Monterrey, que también para tener más opciones y variantes. Entonces, creo que sí tiene el plantel, pero no va a ser nada fácil. Ya un tricampeonato es complicado conseguirlo y no veo a la América consiguiendo ese tricampeonato. Oye, Beto, antes de que te tengas que ir, porque ya me está diciendo producción que llegó la hora del golf y del tenis allá en Puebla, ¿qué contrataciones harías tú para las Islas de la América? Uno así que te dieran cartera libre. ¿Qué posición o qué futbolista te gustaría ver en las Islas de la América? No, bueno, ahorita me la pones complicada. O sea, habría que hacer un análisis, a ver, pero en las posiciones que se le fueron. Tienes jugadores muy importantes como Valdés en estas posiciones, pero yo buscaría... Obviamente tiene que llegar a un centro delantero que le esté presionando a Henry. Eso sí lo veo clarísimo. Y bueno, veremos si llega este muchacho del que se está hablando. Y por otro lado, a lo mejor en una posición atrás, no atrás, perdón, como extremo, no que juegue, que sea desequilibrante, también para tener más opciones ahí. Pero yo veo un plantel muy completo, el de la América. Atrás, si se mantienen todos, no le veo ningún problema. Tiene jugadores muy interesantes, jugadores jóvenes que se están consolidando en la zona defensiva. Arquero tienes, y de media cancha para adelante tienes una cantidad. A lo mejor un delantero y alguien que juegue por las bandas para tener el plantel mucho más completo y poder pelear nuevamente el título. Muchas gracias, Beto. Gracias. Nos vemos mañana en Tijuana para el partido de los Xolos contra la Chivarriada de Guadalajara. Gracias, Beto. Saludos, Beto. Muchísimas gracias, Basurto. Abrazo a Hernán, a Carlos. Gracias, Beto. Igualmente. Estamos viendo ahí el día de mañana. Gracias. Abrazo. Gracias, gracias. A ver, Hernán, tú decías algo importante. Decías algo muy importante. Mira, primero antes de... Felicidades. Es la cumpleañera. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Felicidades. Felicidades. Felicidades a la mañana. Estas son las mañanitas que cantan el Rey Basur a las maguitas bonitas. No, no. Sí hay gente que trabaja de verdad. No, no. Sí, sí, sí. Ahí está. No como tú, güey. Habemos algunos que se hacen guaje, ¿no? Pero... Y tú qué las traes, güey. No, a ver, mencionaba, Hernán, un equipo que me parece no siempre entra en la plática de candidatos y es un error. Toluca es de los equipos que ha hecho refuerzos más interesantes. Ya después que funcionen o no, no lo sé. Eso es distinto. No, pero interesantes y de calidad los tiene Toluca. En tres jugadores ya llevan 17, 18 millones de euros. A ver, Gallardo es interesante. Sí, sí, claro, por supuesto. Los tres que llegan son jugadores interesantes, con experiencia. No son jugadores nada más de... Acaban de contratar a alguien de 22 años. Claro, que se supone que van a llegar a... No tiene partido en primera, pero lo traen y puede ser una buena sorpresa. Pero a la estructura que ya tenían y que ya le habían invertido y que llegó a alguna final y que es un equipo que es protagonista y demás, lo apuntalaron. Ojalá ese apuntalamiento derive no solamente en un buen desarrollo, sino en resultados.